La sala de ordeño es el corazón de cualquier granja lechera. Las vacas visitan la sala varias veces al día y es importante que estén tranquilas y listas para ser ordeñadas. Cuando las vacas ven la sala de ordeño, la deben asociar con un lugar feliz, donde ellas quieren ser las primeras en entrar. La movilización calmada de las vacas empieza en el corral donde viven. Trate de evitar cualquier cosa que frene o demore su movimiento. No las apresure o les grite. Estudios de investigación han comprobado que toma cerca de 40 minutos para que un animal alterado se calme completamente. Al acercarse a la sala de ordeño, las vacas entran en un corral de contención. Muchos corrales de contención poseen un portón, el cual permite mantener un espacio adecuado en la zona de contención para el número de animales que se están movilizando. Es importante recordar que el portón no debe utilizarse para empujar a las vacas hacia la sala de ordeño. Si las vacas se detienen o paran en la entrada de la sala, aplique presión por el costado. Adentro de la sala, los trabajadores deben moverse paralelamente en dirección opuesta a las vacas para dirigirlas sin necesidad de darles palmadas o tocarlas. La entrada voluntaria a la sala de ordeño les facilita la vida a todos. Para las novillas que están siendo ordeñadas por primera vez, la prevención de una experiencia negativa será beneficiosa a largo plazo. Para las novillas, la sala luce y huele distinto. Darles a las novillas suficiente tiempo para ajustarse, para establecer confianza y prevenir pataleo y defecación. Una asociación positiva con la sala de ordeño hará que el tiempo de entrada sea menor e incrementará el rendimiento de toda la manada. Recuerde lo que ha aprendido acerca del manejo de ganado bovino. Trabaje con las zonas de presión y use el movimiento paralelo para asegurarse de que el proceso de ordeño sea libre de estrés y familiar para sus vacas.